Hay una afectación ahí precisamente de algunas construcciones. Ahí se ve que no están bien alineadas con el derecho de vía. Ya está en práctica con ellos. Y obviamente después de liberar el derecho de vía hay que gestionar el recurso para ampliar esa obra. Continuamos los cuatro carriles, ya que llegando antes de la Constituyentes, ahí se reducen a dos carriles. Sí, digo, el proyecto llega hasta la Puerta de Ciudad, el completo de la Secretaría Nacional. Bueno, obviamente primero tenemos que retirar los puestos de la Comisión que están del lado norte. Y hay que retirar, hay que reubicar más bien y liberar el derecho de vía. El derecho de vía son las afectaciones que hay de las viviendas o negocios existentes para completar los cuatro carriles de la avenida. El derecho de vía que menciono es el ancho de todo el sendero nacional. Cuatro carriles de un lado, cuatro carriles del otro. Hay unas viviendas o construcciones que le han ido ganando al derecho de vía que tenemos antes. Es muy variable. Estamos hablando de un promedio de cuatro metros.